hoy toca pasta italiana de sorrento mi gente bella esta es la pasta que vamos a cocinar hoy miren mira premiato pastificio de sorrento italia mi gente bella entonces mi esposo que tú haces amor hoy me toca descansar de la cocina estoy disfrutando de un buen whisky un whisky sasso un gol ley gol un blende qué vamos a comer hoy amor no dice lo que son una figurita de codito y italiano unas pastas de figuras italianas son una figurita porque era una figurita erótica y ahora son eróticas y las cambiamos lo cogimos en la mano unas eróticas y las cambiamos por unas no eróticas porque los niños no van a comer comida figuritas eróticas pasta italiana ya está ahora la voy a ligar con la salsa miren mi gente como va quedando y así ya está listo para servir con picadillo miren sazones especies miren los dibujos que son las pastas antes habían unos dibujitos el miembro del hombre eran los dibujos pero cuando me di nos dimos cuenta que lo que estamos comprando eran pasta con figuras del miembro del hombre lo cambiamos porque a los niños no le vamos a dar eso y entonces ahora lo único que falta es freír unos plátanos para acompañar y ya casi se está acabando esta cocina de así quedaron así quedaron los platos miren ya servir para el almuerzo y todo y la comida de mañana porque no vamos a estar aquí y miren los platanitos que lindo con platanitos fritos y